Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una gelatina natural de mango. No vamos a necesitar muchos ingredientes, solamente lo básico que es agua, mango y grenetina, nada más. Recuerda que en la caja de descripción te estaré colocando la cantidad de los ingredientes, así que si quieres ver esta receta, acompáñame. Estos son los ingredientes, como bien les decía, solamente va a ser el mango. Procuren que su mango esté lo más maduro posible, porque no le vamos a echar azúcar. Tú puedes echarle azúcar si quieres, en este caso yo lo voy a dejar así. No están tan maduros, así que esperemos que nos quede un poco dulce, pero tú procura que estén dulce tus mangos. Vamos a utilizar pues grenetina, ya sea la que la encuentres así, la bolsa grande, o en sobrecitos, y agua. Es lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar primero hidratando la gelatina. Vamos a abrir aquí. Vamos a utilizar cuatro. Es una cuchara normal. Si tú ocupas sobras, serían cuatro sobrecitos. ¿Cómo vamos a medir para hidratar la grenetina? Va a ser una cucharada de grenetina por cuatro de agua. Entonces vamos a, como agregamos cuatro, pues tendría que ser dieciséis de agua. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a moverle para que todo se hidrate, porque lo de hasta abajo no se ha hidratado. Ya que la hidratamos, le pusimos todo, vamos a reservarla y vamos a partir los mangos y ponerlos en la licuadora. Vamos a partir el mango así, tenga mucho cuidado en no cortarse. ¿Con la cuchara? No hay problema así. Lo licuamos sin agua. Es pura pulpa. Entonces vamos a la estufa para calentar el agua que queda. Calentamos un litro de agua, solamente que esté tibia. Si tú vas a echarle azúcar, este es el momento para echarle azúcar. Mientras se está calentando, vamos a meter un ratito al horno la grenetina que ya hidratamos. Aquí está, ven, ya está hidratada. Y vamos a meterla unos 20 segunditos y hasta que quede totalmente líquida. Listo, la grenetina ya está derretida. Utilizamos como 60 segundos, pero fuimos de 20 en 20 para que quedara así. Entonces vamos a ponerlo en un recipiente y colocar el agua tibia, juntarla con la grenetina. Este es el recipiente donde vamos a juntar todos los ingredientes. Ponemos el agua tibia, le vamos a ir vertiendo la grenetina. Y es momento de poner también el mango. Mueve hasta que hayas integrado perfectamente todos los ingredientes. Lo integramos perfectamente. Vamos a ponerlos en el molde. Puedes utilizar tú tu molde de gelatina, nada más hay que engrasarlo. En mi caso voy a utilizar unas copitas. Esta no la vamos a desmoldar, así que no la voy a engrasar. Y le vamos a agregar unas ciruelas pasas, porque pues querían así la familia. Entonces pues por eso vamos a ponerle unas ciruelas pasas. Tú puedes omitirlo o puedes agregarle pasitas, arándanos, lo que tú quieras. Vamos a ponerle dos a cada vasito. Con la ayuda de un cucharón voy a empezar a colocar toda la mezcla. Ahora la llevamos al refrigerador y esperamos unas horas. Y después de un par de horas, este es el resultado. Así que a disfrutar. Gracias por ver mi canal. Recuerda suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Gracias.